¡Suscríbete al canal! Y no van a acabar. Entonces, suscríbanse porque creo que se la van a pasar bomba. Y ahora sí, les digo que estoy aquí con Adriya Abrez. Pero antes de empezar a platicar con ella, tengo un mensaje que darles. Mensajito rápido porque tenemos mucho que hablar con Adriana Abrez. Pero le tengo que agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este y este y los últimos episodios. Y han sido unos patrocinadores súper amorosos que además no solo han sido patrocinadores de La Clare. Pero yo los he conocido personalmente como Boletera. Ustedes saben que Pride MX Tickets fue la Boletera de Musicaleros. Nuestro concierto que tuvimos hace un par de semanas. Y fue una boletera hermosa, de verdad. Además de ser una boletera inclusiva porque está hecha por gente LGBTQ, para gente LGBTQ y más. Me sostuvieron de la mano y no me soltaron. Ustedes saben que yo soy un productor al final del día muy novato. Todavía estoy muy verde en muchas cosas como productor. Y cuando hacemos conciertos y ahora que vamos a hacer obras de teatro, sí necesito todavía rodearme de gente que sepa hacer las cosas. Y que me pueda decir y me pueda guiar y me pueda decir por aquí y por allá. Les pueda hacer preguntas, me puedan contestar con franqueza, con honestidad. Pero me lleven al mejor lugar posible. Y eso ha sido Pride MX Tickets para El Aquelarre. Y de verdad no podría recomendarlos más porque estoy muy feliz con ellos. Por eso, haber trabajado con ellos para ser musicaleros fue una belleza. Porque yo les escribía, y no les estoy mintiendo, esto es una anécdota real. Les escribí a la una de la mañana. De pronto, paseando mi perro, me entraban preocupaciones. Y era de, no, les tengo que escribir. Y yo les escribí a la gente de Pride MX a la una de la mañana, paseando mi perro. Oigan, esto, ¿cómo se soluciona? ¿Qué se hace? ¿Me pueden resolver? Me resolvían, me resolvían. Y yo les escribía a la una de la mañana. Yo soy una persona loca, demente. O sea, nadie tendría por qué escribirle a nadie nunca a la una de la mañana. Pero es a la hora en la que yo de pronto pase a mis perros y pienso. Y a esa hora me contestaban. Entonces, por eso es que no puedo dejar de recomendarlos como boletera. Si tú eres un productor, si tú tienes algún evento. Porque aparte, se celebran todo tipo de eventos en Pride MX Tickets. Pueden ver la cartelera. Y es que hay de todo. Sí hay obras de teatro. Pero también hay conciertos. Pero también hay eventos de encuentro. Por ejemplo, solteros, para conocer otro tipo de solteros. O sea, gays conociendo gays. Hombres conociendo hombres. Mujeres conociendo mujeres. Entonces, si eres productor de cualquiera de este tipo de eventos, Pride MX Tickets es lugar para ti. Y si eres como yo, que eres esta persona que agradece a quien te pueda tomar de la mano y llevarte por el camino correcto, de verdad vas a agradecer mucho estar con Pride MX Tickets. Porque son las personas que contestan a la una de la mañana. No estoy diciendo que les escriban a esa hora. Ok, yo acepto que está muy mal. Está muy mal. No les escriban a esa hora. Pero solamente lo quiero hablar en términos de verdad la increíble respuesta que tienen como boletera. Son una gran boletera y en la que la podemos decirlos. Y han sido patrocinadores súper amorosos que ha sido un honor tener con nosotros además en junio, que fue en vez de Pride, tener una boletera que sea Pride en Pride ha sido una belleza. Entonces, si ustedes están buscando una boletera, no piensen más. Pride MX Tickets es para ustedes. Y ahora sí regreso con Adria Bress. Y ahora sí, quiero decir una cosa antes, que no es en absoluto, viene de mi más sincero corazón, pero creo 100% que eres de las mejores actrices que he tenido el placer de conocer, de ver, de disfrutar como espectador. Y cada que te ven algo lo compruebo, pero de verdad esta semana fue de... Adria está en otro nivel. O sea, está en un nivel que a veces me cuesta trabajo comprender. Así. Me parece francamente espectacular. Y sí lo quería decir porque lo digo con el corazón. No es así de que cada invitado llega y yo... No, de verdad, de verdad. Para mí es muy brutal. Y yo te conozco desde hace... Muchos años. La vida entera. La vida entera. Y sí, te he visto en muchísimos proyectos, pero verte en todo el silencio fue... O sea, algo me rompiste. Te lo juro. O sea... Muchísimas gracias. Gracias por decírmelo. Significa muchísimo para mí. Y siento que además te veo ganando premios y nominada... O sea, de que nominada a Ariel, o sea, ganando premios y digo... Lo entiendo. Lo entiendo porque... Porque... ¿Cómo no? O sea... Entonces tengo muchas cosas que preguntar de todo el silencio porque siento que para ti debe haber sido un proceso... Hijo, debe haber sido muy complicado evitar a Miriam y entrenarte para poder hacer a Miriam. Porque yo honestamente llegué a la película sin tener idea de qué iba. Porque últimamente tengo la regla conmigo mismo de ni siquiera veo trailers. Qué bien. Porque últimamente los trailers te cuentan toda la película. Te arruinan todos. Toda la película. Entonces hubo un tiempo en que dije... Ya no quiero ver trailers porque... Aparte, casualmente las mejores escenas son las del trailer y entonces ya llegas y... Ah, pues sí. Son esas las que ya había visto. Ya no veo trailers. Qué bien. Entonces ya no me entero de qué van las cosas a menos que conozca desde antes el texto o algo. Sí. Pero sí no me entero. Entonces, honestamente no sabía de qué eras tu personaje. No sabía de qué... De la trama. Entonces, pues sí fue todo muy sorpresivo. Absolutamente. Especialmente también porque siento que en mi cabeza Diego del Río tiene su don o su virtuosismo está muy relacionado con el diálogo y con la manera en la que dirige actores a dialogar. Y resulta que en esta película, pues el diálogo es mínimo. Chiquito, sí. Porque Adri está perdiendo... El personaje de Adri está perdiendo el sentido del oído y dado que es hija de una mujer sorda sabe el lenguaje de señas y tiene una pareja que también es sorda pero no se había enfrentado contra ella perder el sentido del oído y descubrirse como persona sorda, ¿no? Y entonces en esta parte de la película estás hablando en señas en realidad que es una cosa que me parece... Es otro lenguaje. O sea, es francamente aprender... Así como aprender inglés. Sí, sí. O sea, ¿no? Tal cual. Sí. Estudié por dos años. ¡Wow! Ok. Sí. Bueno, intermitentemente tomé cursos con la compañía de teatro de sordos de Sordos, Seña y Verbo y en pandemia aproveché. Ya sabía que íbamos a hacer la película. Este proceso de la película lleva muchos años. Sí. No sé si llegaste a ver una obra que hicimos Diego y yo que se llama Tribus. Ah, no fue la del... Crecimos en el 2013 por acá. Ah, no, estaba confundiéndome con la obra que hicieron en... No era un camión, era un trolebus. No, hicimos esa que era rudo y luego, luego después hicimos esta otra que es Tribus. Tribus, creo que yo no la vi. Y ahí la hacíamos en una casa y exploramos... O sea, empezamos a aprender sobre la comunidad de sordos y yo tengo una condición. Yo tengo otosclerosis que es calcio alrededor del tímpano y de chiquita me operaron dos veces por otra cosa. O sea, me pusieron unos tubitos que en mi normalidad era bastante común porque eso me dijeron y sí conocía a otras personas que les habían hecho esa operación. Y un verano, yo no vivía acá, viví fuera por seis años, viví en Londres de Nueva York y ahí creo que ya vivía en Nueva York. Y en un verano, mi mamá me empezó a hablar como de la cocina y creyó que no le estaba respondiendo por rebelde. ¿Tú jamás la escuchaste? Ajá, y no la escuché. Entonces nos fuimos otra vez al doctor y resulta que yo no escucho ciertas frecuencias a menos de que tengan un volumen alto. Lo cual explicó muchas cosas en mi vida respecto a por qué estaba teniendo problemas con el acento en inglés. Supongo que también él poner atención de pronto. ¿No, no? Pues sí, y fíjate que eso hasta la fecha, ¿eh? Como que a veces siento que la gente se enoja conmigo porque no siente que le estoy poniendo suficiente atención y pues es probable que sea por eso. Hay gente que te juro que habla en la misma frecuencia que ya no escucho. Es que seguro, o sea, por supuesto suena lógico. Como monótonos y como que suena ahí. Entonces es un tema que era personal y que yo quería seguir indagando, que me daba mucha curiosidad. Sin saber, entender por qué y siento que apenas lo he descubierto hace dos semanas. Y quería también hacer algo personal en cine. Se cruza con que yo quería producir. Me tomaba cafés con Luis Salinas en donde él me daba tips y cómo voy a empezar a producir. Hoy necesito a Luis Salinas en mi vida. Sí, sí. Sí, de verdad, ¿eh? Luis es súper generoso y buena onda y está, es muy chingón. Entonces, ¿se puede decir que no serías? Sí, por cierto. Este, seguro, seguro podrían hacer cosas increíbles. Y entonces Luis vino a ver la obra y nos fuimos a, o sea, después platicamos y yo también tenía esta idea de que un poco estaba enojada y harta de escuchar mis quejas de cómo la gente de teatro no tenía suficiente proyección y que quería hacer algo al respecto. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Quería acortar la brecha entre el teatro y el cine y hacer algo personal. Tomarme en serio como actriz, como creadora, como artista. Sí, 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 sí. Y esto fue en el 2013. A lo que te iba a decir, hace mucho, no, psico, no, son, yo no vi tribus, porque en 2013 estábamos empezando con el Aquilarre. Y yo en ese entonces apenas empezaba a ver muchas obras. Todavía no veía tantas como ahora veo. Entonces, yo creo que por eso, Pederás, que se me fue. Ya. Este, pues, bueno, a partir de ahí nos reunimos los tres. Se mandó, bueno, o sea, se hizo el guión con Lucía Carreras, que es una gran escritora. O sea, este guión existe hace 10 años. Hubo varios tratamientos. Y sí, ese guión existe. Este, o sea, ya seguro desde el 2018. Es muchísimo. Sí. Y era, vivía en una especie de platónico, o sea, como en un, ok, ya está, dejámoslo aquí para cuando sea momento de hacerlo, o, ¿por qué no fue? Ya está, hagámoslo. Se fue acelerando, pero después llegó la pandemia. Ah, es que esa pandemia nos chingó tantas cosas. Sí, pero también, bueno, personalmente creo que me ayudó como para... Llegar a ese momento. Y un poco, sí, para entender también otras cosas de resiliencia y, sí, y poder estudiar señas de una manera más calmada. Sí, porque entonces aprovechaste la pandemia, exacto. Sí, y entonces, pues, estuve tomando clases por año y medio. Aún así, necesité mucho de Antonio Sacrus y de Eduardo Domínguez, que son los directores de Ceña y Verbo, que me ayudaron a que se viera muy ágil mi... Sí, claro, porque se tiene que ver como que llevas haciéndolo toda la vida. Como que es mi primer idioma. Y habla muy rápido. Sí, porque es mi lengua materna. Es tu lengua materna, exacto. Este, tuvimos mucha ayuda. Marta Claudia Moreno nos ayudó. Ella es Hobbs. Y entonces, me acuerdo que Diego me platicó que Marta le había platicado que su mamá... Cuando Marta bajaba como en la mesa, veía a su mamá haciendo señas porque estaba pensando. Claro, claro, sí. Yo eso lo entendí con una obra de Ceña y Verbo. O sea, fui... No, honestamente no me sé el nombre de la obra, porque he visto solo dos de Ceña y Verbo. Pero eso lo entendí en una... No me había quedado claro. O sea, como que no... Siento que no es algo que tengamos forzosamente en la cabeza, bajo esa concepción. O sea, es como... Ah, sí. Viendo esa obra fue... Es un idioma con el que naces, como yo nací con el español, que es el idioma que vive en mi cabeza, con el que pienso. Cuando yo aprendo a hablar inglés, es un segundo idioma, mientras que para ellos hablar español, de pronto, es un segundo idioma. Sí. O sea, todo eso lo entendí gracias al teatro, precisamente. Porque yo no lo... Sí, es muy tonto, pues. Porque sonaría algo que tiene lógica, que podemos entenderlo perfecto en los idiomas hablados. Y cuando pensamos en señas, no... Mi cabeza no se fue para allá al instante. Lo entendí hasta que vi la obra de teatro. Y qué padre eso, que sigamos aprendiendo de otras maneras de vivir. Como que... Bueno, la comunidad de sordos no quiere ser descrita como con discapacidad, sino con capacidades diferentes y que no tengamos miedo a decir sordos, ¿no? Como que hay esta idea que existió por mucho tiempo de decir sordo, mudo, pero no son mudos, son sordos. Ah, eso también me costó a mí muchísimo quitármelo y un poco me lo quitaron a regañadientes. O sea, de gente que me escuchaba decir sordomudo era, no, no es sordomudo, es solo sordo. Porque no hay de otra en realidad. La gente te tiene que corregir. No es que estén mudos. Exacto. Y creo que esta parte que dices de sentirnos tontos, nos tenemos que atrever a sentirnos tontos y a errar y abrir un espacio en donde también se vea que hay buena fe y equivocarnos y aprender. Porque luego tener tanto respeto o tanta inhibición de no vernos tontos es lo que está separando. Y el chiste es incluirnos. Claro, porque crea distancia al final del día en... Porque el pensarte tonto provoca mejor no hacerlo, creo. Porque qué osó el ridículo. Entonces, sí, pero son cosas que uno va aprendiendo o que tienes que tener muy en la cabeza. Yo, por ejemplo, tengo un amigo sordo que es muy similar al personaje de Ludvika, que no habla en señas. Olvide cómo le llaman en la película. Sordo profundo o no oralizado. Ah, no, al contrario, oralizado. Él sí es oralizado, o sea, no habla en señas. Pero también me costó mucho trabajo entender que le tengo que hablar de frente, por ejemplo. O sea, porque para mí era muy fácil. Si él estaba de pronto voltear y seguir hablando y cuando volteaba me decía qué. Y yo, claro, claro, estoy estúpido. O sea, se te va el pedo y estoy ya en... Porque como lo oigo hablar, pues entonces me volteo. Sí, y hay una capa de vergüenza que habría que inspeccionar porque siento que viene de un lugar en el que estamos condicionados a pensar que está mal ser sordo. Que son menos o que nosotros, o que los oyentes son superiores. Y entonces es como, ay, tengo tanto respeto que no abordo el tema de manera abierta. Claro. O tengo tanta vergüenza porque no te quise ofender de lo que realmente pienso de que no puedes oír pobre de ti. Y siento que parte de cruzar ese umbral a que nos abracemos todos y celebremos cada quien sus capacidades es quitarnos esas capas que nos siguen distanciando del otro. Sí, que es ver con condescendencia. O sea, yo crecí toda mi vida con una amiga, que hace mucho no veo, por cierto, pero durante todos mis años escolares estoy hablando de primaria, secundaria, prepa y todavía un rato de la universidad. Una amiga que nació con espalda bífida, es decir, su columna termina así, en dos. Entonces ella caminaba en muletas porque no podía caminar sin muletas. De hecho tenía la espalda como curveada. Y era muy mi amiga. Y entonces como que yo la conocía de ese lado, pero ver cómo la trataba el resto de la gente era muy condescendiente. O sea, ella justo si se sentaba en un restaurante, en un bar, lo que sea, dejaba las muletas a un lado. Y siempre esas muletas estorbaban. Siempre, siempre encontraba la manera de dejarlas donde más estorbaban. Entonces, por supuesto, la gente se estrellaba, las tiraba, se caía, siempre. Pero la reacción de la gente era muy chistosa porque si yo hubiera dejado mi paraguas y alguien pasa y lo tira, lo más que sucede es que me digan, ay, perdón, y lo recogen. Tan, tan. Con ella era como si lo hubieran golpeado. O sea, le tiraba la muleta y de inmediato la reacción era enorme. O sea, era, perdóname, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Y a ella le parecía muy abrumador y era todo lo contrario. O sea, en vez de sentir como que le estaban teniendo algún tipo de respeto, para ella era como, please, no me trates así, es una muleta. Y de hecho, su respuesta siempre era, no pasa nada, la muleta no siente. O sea, porque era de, solo tiraste la muleta, solo recógela y me, ay, perdón. O sea, de verdad no pasa, no pasa nada. Pero la gente reaccionaba muy, muy en grande. Y para ella siempre era un tema de, no hagas las cosas grandes. O sea, yo prefiero mil veces que me trates como cualquier persona. También nos pasaba mucho a nuestro grupito de amigos. Ella se tendía a caer mucho. Y ya lo sabíamos. Y un día en un ato casi me golpean porque se cayó. Y siempre le ayudábamos, pero le ayudábamos riendo, ¿no? Siempre como, ay, ajajajaja. Y le ayudamos a levantarse porque se caía mucho. Y para nosotros era lo más común del mundo. Y ella era la primera en reírse. Pero en Don Quintín, en Mundo E, un día se cayó. Y ahí voy a recogerla mientras me río. Y un cuate, ¿cómo te atreves a reírte de ella? Y ella fue la que lo detuvo. Le dijo, él, es mi amigo. Él sabe cómo nos comportamos. O sea, en realidad, tú tenías que estarse riendo. Porque si yo me hubiera caído y hubiera sido cualquier otra persona, te estarías riendo. Porque mi caída fue chistosa, además. Porque aparte sí se cayó chistoso. Pero tú quieres defender. Pero quieres defender él. Y defenderte a ti. Exacto. Y ella como él. Tú te estás defendiendo a ti de la lástima que te está dando. De un modo provocando. Exacto. Entonces, solo ríete como te reirías de otras muchas personas que se caen. Especialmente si te caes, ya sabes. O sea, como de con Dorito. Y sí, ayuda a pararme. Está bien, ayuda a pararme, por supuesto. Pero vamos a reírnos. O sea, no necesitamos el big thing. Y con ella yo viví mucho de esa situación. Mucho. Entonces, creo que puedo entender muy bien el... Abramos el tema para no tratarlo con descendencia. Y poderlo hablar como hablamos de otras muchísimas cosas. Que además, ciertamente, no entendemos. Hay muchas cosas que como no son parte de nuestra habitualidad, no las entendemos. Y está bien. Está bien hacer preguntas. Y está bien no tener las respuestas. Y creo que todo eso está bien. A mí me pasa como hombre gay, obviamente. O sea, que recibo muchas... Hay preguntas que se sienten como... ¿Quién es el hombre y quién es la mujer en una relación? Que sucede mucho. Esas son preguntas horribles. Pero también hay otras preguntas que no vienen de un lugar horrible. Que vienen de un lugar de quiero entender. Incluso mi mamá, por ejemplo. O sea, ahora que se abrió el tema de personas no binarias o género fluido, es lenguaje inclusivo. Mi mamá me hace muchas preguntas al respecto. Y yo siento que vienen de ese lugar de... Un día mi mamá me preguntó. Yo tengo una pregunta. Yo soy no binaria. Y yo... Oh, mamá, no eres no binaria. No eres no binaria, pero ahí te explico qué significa ser no binario. Pero ya sabes, es una pregunta linda porque viene de quiero entender. Claro. O sea, entonces, bueno, ya me divagué y te interrumpí. No, para nada. En el proceso de cómo fuiste entonces creando a... Ah, ya es mi realidad. Ya es que divagué, divagué. Yo también. Ya me fui a... ¿Cómo fue el proceso? Pues fue largo y de repente de mucha frustración no ver si se iba a hacer o cuándo se iba a hacer. Sabía que se iba a hacer, pero no sabía cuándo. Y por fin, bueno, cuando por fin llegamos a que ya se iba a hacer el rodaje, se fueron sumando más cosas como el conservar que veníamos de la pandemia y lo difícil que había sido para la comunidad de sordos expresarse. Entonces, Ascur, que había estado en nuestro proyecto en el 2013, es un psicólogo oralizado que ahora está trabajando en Barcelona y cuando se fue en el avión fue muy difícil pedir ayuda con el cubrebocas. Entonces, Luis Salinas y Diego de Río decidieron incorporarlo. Fíjate que no sabía este pequeño detalle y yo pensé que más bien lo habían filmado durante pandemia. Se filmó un poquito después. O sea, bueno, ya se filmó en el 2022. Sí, ya no usábamos. Ya no era obligatorio. Yo pensé que sí lo habían filmado también en ese tiempo y en realidad era casi casi que parte de un protocolo, pero suena muy lógico lo que estás diciendo. Sí, como que todavía. También yo creo que Luis sabía que iba a ser más limpio y práctico que se viviera en un mundo de cubrebocas por si acaso había gente atrás de repente con cubrebocas. Claro. No, y insisto, narrativamente lo que acabas de decir tiene mucho sentido porque si estamos metiéndonos a la vida de estas personas y diciendo así la viven, claro que pandemia fue un pedo. O sea, fue un pedoso por encima del pedo, ¿no? Sí, y pues bueno, había que también, o sea, se fueron sumando muchas cosas que ayudan a contar la película. Eso está muy cabrón, pero bueno, el punto es el hecho de que puedas comunicarte con señas ahora, que eso también es interesante porque de algún modo pues ya saliste de la película con un don que 10% tal vez no existía antes o tal vez no iba a existir antes. Sí. Sí, sí las agallas, sí las agallas, pero todo me parece tan estúpido, o sea, todo es muy estúpido. No, es como cuando pasan cosas de publicidad en los billboards que es así, que donde vienen como no le pongas rojo, no sé, como. Sí, 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 sí. ¿Por cuántas personas no se dieron cuenta? ¿Por cuántas personas pasó esto para que dijeran, ok, o sea, sí, 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 sí. Entonces, en realidad es una habilidad que sí es muy útil y que de hecho esta podría ser muy necesaria. Sí. Y que para muy poca gente nos pasa por la cabeza. O sea, la realidad es que muy poca gente nos pasa por la cabeza. Sí, ahorita me doy cuenta que mi vocabulario ha bajado muchísimo y me ha costado trabajo, pero bueno, existe. Y también puedo verlo y entender cuando están hablando de la película. Y les emociona. Todo el proceso ha sido muy enriquecedor. Y, ay, no me di cuenta cuando me manché. Ay, yo tampoco. Si no me lo enseñas ahorita, ni cuenta me doy. No, 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 no. Este, hace poco, bueno, estuvimos, estuve hace dos semanas en Washington y el Instituto Mexicano del Consulado en Washington invitó a la universidad, a gente de la Universidad Gallaudet, que son sordos, vinieron a platicar y tuvimos una conversación y al día siguiente vieron la película. Y en la conversación estuvimos hablando en American Sign Language, en lengua de señas mexicana, en español y en inglés. Y fue una locura, padrísimo. Y llegó a un momento en el que estábamos ya comparando términos y pregunté qué se puede hacer, qué quieren que se haga, qué se necesita que puedan ver ahorita para sentirse más incluidos. Y entonces había unos que dijeron, a mí me gusta mucho venir al instituto y pasar el, y ver lo que hacen el día de muertos, pero no hay intérpretes. Y entonces pierdo muchísima información. Y hay cierta tecnología que a mí me gustaría que existiera. Y entonces el Instituto Mexicano del Consulado dijo, solo quiero que sepan que nos vamos a comprometer a hacer estos cambios. Gracias por decirnos, por favor, que este canal siga abierto. Y que eso haya sido por la película. Es bellísimo, sí. O sea, no, no, rebasa cualquier cosa que yo hubiera podido pensar que íbamos a hacer. Claro, y aparte también acabas de decirle otra cosa que es de estas otras cosas que no se nos ocurren, pero claro que el American Sign Language y el LSM no es lo mismo. No, y no es lo mismo. Porque también está en otros idiomas, sí, es de estas cosas. Pero es que ni hasta ni el idioma. O sea, puede ser lengua de señas mexicana y hay lengua de señas argentina. O sea, las idiosincrasias no tienen que ver completamente con el idioma que se habla en el país. Claro. Entonces, son conceptos que cambian. Eso también te vuela la cabeza, claro. O sea, cuando te cae el 20 es como, claro, para ellos también existe el que entre países ya hablen otro tipo de lengua. Guau, guau. Acá. Pero es otra cosa. O lo que enseñan en la película, que creo que lo enseñan. Creo que la película enseña muchas cosas de manera... Sí. Sin forzosamente estar didáctica, es meramente ahí está. Y lo entiendes, pero este es mi nombre y este es mi seña, ¿no? Ajá. Porque eso es otra cosa que no forzosamente tenemos en la cabeza. O sea, es como, está el nombre y tienes tu seña. No todo el mundo tiene la seña. Y te la dan ellos. Te la dan ellos, ok. Sí, es como un bautizo. Ah, eso es muy bonito. La mía antes era así porque siempre estaba sonriendo. Y después pedí que me la cambian. Porque no me sentía cómoda con siempre estar sonriendo. Y tú no soy más contó de origen. Tengo mi lado, Max. Dejemos que salga. Marita, ¿cuál es tu seña? Y ahora es así porque es a veces sí y a veces no. Ah, es bonito eso. Es muy bonito. Fíjate que una de las escenas que a mí más me movió de la película y me parece muy, además, muy integral porque tu personaje le está explicando al personaje llamado Manuel como para mí el teatro es hablado porque solo es a través de las palabras un poquito que creo que le va a poder llegar a la gente y mi acting y bla. Y toda esa escena en realidad sucede en Lengua de Señas. Que es en la que está como en el puente. En el puente. En el puente. No sé si es periférico o no sé qué sea. Es en viaducto. Ah, es en viaducto. Creo que es la escena con la que más lloré. Y es muy chistoso que ella está defendiendo el para mí la actuación son palabras y tú cuando termines la escena te das cuenta estoy llorando con una escena en la que no hubo palabras. O sea, es brutal eso. No había visto eso. Qué burra yo. Es brutal. Es brutal. Bueno, más bien qué padre tú y observador. Sí, sí, sí. Sí. Tiene muchas capas la película. Es el teatro, los guiños de que exista seña y verbo y que sí existe en el mundo y en México es tan importante. Fundado por Alberto Lomnitz y Enrique Singer y Enrique Singer siendo el doctor de Miriam y bueno, también cómo se vuelve una experiencia inmersiva gracias al diseño sonoro que también está hecho para que los sordos puedan sentir el sonido. Se juega con graves para que sea también para ellos. Sí. El diseño sonoro está brutalcísimísimo. Brutal. Y más tomando en cuenta que honestamente sí somos muy buenos. En cine mexicano es lo que más nos falla. O sea, es el piecito del que cogemos. De pronto es como ay, no entiendo bien el diálogo porque el sonido está raro. Y aquí el sonido ya era el reto por encima del reto porque era al final transmitir algo que no podemos ver, que cuesta mucho trabajo transmitir y está perfectamente hecho. O sea, eso está. Daniel y yo estábamos así de y digo, lo vimos en nuestra sala. verlo en una sala de cine debe ser una cosa tremenda. Porque además con con Diego muy listo y sabiendo que que bueno, una de sus grandes virtudes es ser director de actores. Hace muchos planos secuencia. Entonces se vuelve muy inmersiva. Octavio Arauz iba cargando la cámara del foquista cambiando el foco pero la escena de la cena dura siete minutos. Entonces se vuelve como que estás en el como que estás atrás de Miriam, ¿cierto? A mí eso me pareció muy interesante porque justamente yo notaba eso. O sea, es muy raro que la cámara no tenga a Miriam en el centro o ya sea un paneo y un regreso. Paneo y regreso. Pero no, hay muchas películas en las que al final del día sí tienes un protagonista pero el protagonista no está en todo. O de pronto cortas a y la plática entre estos dos que están sentados allá. Y aquí es en realidad la cámara está en ti todo el tiempo. O sea, que a mí me pareció en realidad un detalle de Diego muy brillante porque pues estamos viviendo con Miriam como lo vive Miriam, ¿no? O sea, estamos muy en su presente. Sí. Y y sufriendo un poco. Y sufriendo un poco y a ti te toca eso es lo que me parece muy brutal y que creo que también supongo que hubo un trabajo o una concepción de si casi no voy a usar palabras cómo transmito con todo lo demás que tengo, con todo el resto de mis herramientas. Sí. Y a mí me asustaba mucho como porque existen estas ideas que siento que luego nos compramos porque no son enteramente ciertas de de la teatralidad y yo siendo yo como que me identifico mucho con que soy una persona de teatro y pues por diez años hice cuatro a cinco obras al año y y de repente ya saltar al cine como que los primeros castings para protagónicos con una agencia que estuve me dijeron es que estás me dijeron que estás muy teatral y yo es que ¿qué significa? Por favor sean más específicos o sea es la proyección es son los gestos es el volumen es la intención es la es ¿qué? o sea que suena que estoy haciendo algo de más pero toda y por ejemplo en la escuela mi problema era como te va a ir muy bien en cine pero tienes que ver más teatro porque eres muy pequeña además antes existía esa concepción que yo no estoy seguro que sigue existiendo forzosamente pero si yo había escuchado mucho de si haces teatro tienes que actuar para la última butaca y por lo tanto entonces tiene que ser muy grande y yo cada vez lo veo menos porque veo desde que de entrada voy a teatros donde la última butaca igual está aquí y es segunda obra mucho más chiquitas o muy cargadas al naturalismo entonces como que siento que esa concepción de tengo que hacerlo grandote como si fuera yo Pavarotti porque estoy en Bellas Artes ha ido cambiando bastante o sea ya no es esa la teatralidad de la que hablamos hoy yo creo que si juego mucho con el cuerpo y me encanta jugar con el cuerpo cuando estoy en el teatro o sea que el cuerpo sea el que hable y entonces me gusta jugar con que si me rompen el corazón entonces esto suceda y también me gusta hacerlo de manera sutil no estoy bailando pero que si existe o sea el cuerpo si se está moviendo y tenía miedo de hacer esta película y que me dijeran no está muy teatral si 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 entonces hubo hubo por ahí un como por el tercer día yo estaba batallando y habíamos dicho Diego y yo cualquier cosa nos vamos nos vamos a comunicar y fue fue muy doloroso porque hubo una escena en la que yo te juro sentí que estaba dando todo y como que él se fue frustrando él está en el monitor pero el monitor era chiquitito o sea bueno como son los monitors no sé este y llegó conmigo y me dijo Adriana es que estás impávida y a mí cuando me gritan me bloqueo horrible entonces como que intenté bueno ok tengo que sacar la escena y pues o sea igual después me dijo ah no quedó perfecta desde la segunda toma pero es que claro que además él también viene del teatro entonces estamos acostumbrados a lo mismo por supuesto porque es muy cierto que tú en cámara especialmente si estás en un plano muy cerrado es que cualquier movimiento de tu pestaña ya es visible y ya ya cuenta algo pero en teatro en realidad si vas a hacer algo que es meramente gestual si tiene que ser un poquito más grande ajá y si hay una diferencia y pon tu ¿te acuerdas de la gavieta? claro que me acuerdo de la gavieta ¿te acuerdas de la cosa que hacía en la silla y como que ay me acuerdo sí sí en realidad no me acordaba pero ahorita que lo mencionaste vino así de pum sí claro a mí me encanta jugar con el cuerpo y siento que con Diego he encontrado esa mancuerna en donde me dicen se queda es raro pero va es raro y me encanta sí y entonces este como que aquí fuimos encontrando y de hecho hay guiños de eso o sea como pongo cuando estoy en la cama con es algo como un reflejito de cuando estoy en la cama con Lola bueno Miriam está en la cama con Lola y después hay otra imagen de ella fumando en la misma posición que él en la gaviota este y respecto a la teatralidad y este día que me dijo estás impávida y yo bueno y fueron muchísimas tomas y yo le decía es que te juro que estoy dando todo o sea pero no puedo meter el cuerpo porque es demasiado o sea todo tiene está en mi cara pero también traigo el cubrebocas y este ya hablamos en la noche ese día me dije Diego este yo sé que yo tengo que trabajar con que si me levantas la voz o porque sé que tú también traes tu trip esto es muy importante para los dos los dos estamos nerviosos tenemos muchas ganas poder sacarlo pero tienes que saber que no me ayuda que que yo trabajo mucho a partir del amor y eso nos ha funcionado mucho y y te pido ya tal vez en nuestra segunda ya tenga más caño para aguantar eso pero ahorita no nos arriesguemos este necesito que que nos hablemos bonito y digo lo bueno es que llevan ustedes construyendo una relación actor-director desde hace 10 millones de años entonces siento que de algún modo tienen esa capacidad de comunicarse porque y claro estilos de dirigir y estilos de actuar los hay millones el punto es llegar al punto medio en donde saquemos el producto y que también esto sea divertido pero exacto pero que saquemos algo que nos sintamos súper orgullosos llevamos años esperando este rodaje hagámoslo cabrón y hay fotos de la escena en el puente en donde él está así y pues bueno funciona funciona y es chistoso porque en la película hay una escena similar con Arcelia Ramírez que yo pienso y digo si la gente que tal vez no es de teatro no conoce mucho ha de sentir como esta es la villanaza de la vida no no en realidad es normal es normal y claro que un director también se o sea se altera se desespera o sea por supuesto todo el mundo está gestando un bebé y en ese proceso hay emociones que pueden ser muy altivas claro y vaya yo lo cacho o sea en el teatro si alguien anda porque pocas veces muy pocas veces me ha tocado que sea algo contra mí de hecho tal vez me tocó un par de veces en la escuela pero en la vida nunca me ha pasado es con el proyecto con las ganas de que salga bien es pasión no es malicia ajá exacto y entonces pues uno lo cacha pero siento que mi experiencia en teatro pues ok en el ensayo me gritas y venga ok yo mañana lo traigo pero aquí es te grito y vas acción y pues bueno pues sale y es un callo que iré desarrollando pero pero no había espacio para arriesgarnos así no mil por ciento me pareció muy bonito también que en efecto hay muchísimos guiños y no más allá de guiños creo que la obra sí está sentada en un lugar de teatro tanto que yo no sabía que el guión no era de Diego o sea vi tantas cosas de Diego en el guión y del teatro que yo dije ah seguro también lo escribió lo escribió y ya después me metí a investigar y dije que no pero pero me parece bellísimo que la locación de pronto sea el shola o de pronto sea la capilla y que aparezca seña y verbo que en efecto tal vez habrá mucha gente que crea que es parte de la ficción de todo el silencio no seña y verbo si es si es una compañía de teatro en México que es importante se menciona dentro del OVNIT están de pronto los pósters dan clases de señas fíjate que me acercó hace que había sido unos seis ocho meses unos alumnos de una escuela no sé si era forzosamente de teatro pero estaban tomando una clase de teatro y me dijeron oye queremos hacerte una entrevista porque estamos nos pidieron una tarea como parte de un proyecto que analizáramos o investigáramos sobre un tema en particular y nosotros estamos investigando el tema de la inclusión para personas solas en el teatro y te queremos entrevistar a ti y yo como a mi por qué yo soy el que menos voy a saber de esto y me dijeron no vamos a entrevistar a mucha gente no creas que eres el único vamos a entrevistar a mucha gente pero si nos interesa saber tu opinión y yo madre santa entonces justo pues yo lo que les decía era busquen a Virgen Singer busquen a Alberto Lomnitz busquen a Seña y Verbo vayan y vean tal y tal y tal obra porque yo les decía es que lo más que yo les puedo decir especialmente desde mí de la manera que yo he vivido el teatro es que si me ha tocado ir de pronto a funciones donde hay traducción simultánea que me parecen muy bonitas me ha tocado ir a obras de teatro donde te dan un chalequito que vibra especialmente musicales porque tiene sentido en musical que pues la música se pueda sentir en el cuerpo entonces te dan un chalequito pero al final todo eso lo conozco como espectador o sea yo no produzco yo no busco a esa gente yo no busco al chalequito entonces yo les decía es que les siento que les voy a decir lo mínimo porque si les puedo dar un panorama de cómo se vive creo que todavía falta muchísimo mucho por recorrer pero lo que yo sé es muy poco lo que sabe alguien como Lomnitz como Singer como la gente de Ceñi Verbo te pesan muchísimo más incluso la gente que traduce para Meninas por ejemplo para Siete Vezes a Dios o sea toda esa gente creo que sabe mucho más que yo pero bueno tenemos esas pequeñas cositas pero les dijiste un montón que si sabes los guiaste los guié los guié pero de entrada fue como ¿por qué a mí? ¿yo qué voy a decir? Dios mío porque aparte pues si a uno le preocupa como hijo le voy a decir una estupidez sí, sí, sí no creamos o sea uno no quiere faltar al respeto y no exacto y dices es un tema bien importante que tiene que ver con inclusión o sea yo que batallo de pronto mucho con la inclusión de temas LGBT para mí es como sería bien raro que se acercaran con una persona heterosexual a buscar investigar sobre inclusión LGBT sí, sí y entonces me pasaba lo mismo como era como como yo que lo hacen con los hombres los hombres los hombres hablando del feminismo del aborto exacto exacto entonces era rarísimo bueno espero habernos guiado y ya no sé ni cómo llegué a este tema ah pero bueno lo que iba a decir era eso o sea que al final del día la película está muy basada en un lugar muy teatrero y la gente que somos de teatro vemos muchas cosas que reconocemos y que nos emocionan o sea insisto hay una escena que dura dos segundos pero estás creo que tu personaje está afuera fumando o algo me imagino que gustó afuera del Shola y colocaron como cuatro posters atrás que son creo que era el de Despertar de Primavera Boras de Sangre Blue Room sí y me emocionó muchísimo no tienes idea o sea los veía yo ay qué bonito porque esos son posters no son posters creados para la película son posters reales de obras que se hicieron ajá de obras que vi y qué padre para la gente que vemos teatro y qué padre para la gente que no sí porque qué padre para llegar a esta película y descubrir como ah este es un poquito del mundo del teatro o sea sí así se vive un ensayo de la gaviota de entrada que es la gaviota no sé cómo se come y después así se vive un ensayo de la gaviota o sea que cómo es esto y la directora gritando o sea todo es como qué bonito qué bonito porque de algún modo le están acercando al teatro a la gente porque en nuestras películas no suele haber guiños al teatro pero ni tantito vaya que se hable de Shejo en una película mexicana jajajaja entonces eso me pareció bellísimo otra cosa del teatro que me encanta es la reunión de los actores mientras están esperando en el ensayo no sé cómo Mauricio García Lozano está tocando el piano y todos se reúnen y se escucha un poquito como Diana Bracho dice y entonces que se nota que está contando una historia de hace muchos años y eso ocurre y la enorme cantidad de cameos además que por supuesto son o sea lo que si dices es que Diego tiene a mucha gente a la cual llamar tiene muchos alumnos yo veía especialmente en la escena que por cierto tengo dudas de si ese lugar existe o no pero la escena en la que van al antro y yo veía a muchos alumnos de Diego y yo decía ay ahí son los alumnos de Diego los ubico los conozco no existe yo creí que sí me había emocionado fíjate ha existido en diferentes países que no tengo claro cuáles pero o sea es un concepto que existe solo no existe en México habrá que hacerlo habría que hacerlo y justo como todo lo demás era muy real o sea como que mostraban lugares muy reales dije ah pues igual sí es un poco siento que que toca un poco lo utópico en en el antro y bueno o sea ya el otro nivel de de inclusión del cual me siento muy orgullosa es que sea una pareja de lesbianas sin tener que explicar por qué lo son ah eso ya había sido absurdo pero cuánto no lo vemos no ay sí si no cuánto no vemos que vemos una pareja que no es heterosexual y un poco como que nos tienen una escenita en donde nos explican se tiene que justificar el por qué son una pareja heterosexual de hecho fíjate que a mí hubo un momento en el que pensé que iba a haber un momentito quizá de eso cuando Manuel se entera que tienes novia y él hace la pregunta tienes novia y yo dije ah va va a suceder este momento en el que explique sí tengo novia tal sí te invito a comer a la casa y la manguera que haces con Ludvica a ver Ludvica es otra de las personas que me parece que ha cambiado mi chip de una manera radical porque y no no solo con todo el silencio en realidad llevo mucho tiempo admirando a Ludvica pero tengo que aceptar que la primera vez que la había anunciado en una obra dije voy a ir a ver una obra con una persona de telenovelas esa fue mi percepción y desde la primera vez que la vi hasta esta película y todas las obras en las que la he visto en medio para mí es como ahora al contrario yo veo a Ludvica en algo y digo emoción o sea Ludvica es brillante pero es otra de las personas que ha llegado con un martillo a decir no tu chip está de la verga sí sí fíjate que a mí Ludvica me impone mucho impone mucho sí tiene una personalidad fuerte sí y como que hace unos días me di cuenta que se lo tengo que decir porque yo sé que puedo parecer o soy un poco rara pero siento que ella debe pensar que soy rara como que me pongo muy torpe me pongo muy torpe con ella como una sensación como de adolescente grandota ya sabes sí ya 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 lo puedo entender como que digo cosas que no quiero decir este así porque tengo muy claro un momento yo era muy niña y me acuerdo de estar jugando con mi hermana y su amiga y como quedarme un momento en la tele viendo a Ludvica o sea de wow y un como que era ella pero también era lo que ella estaba haciendo como la niña actriz que padre que eso exista bueno eso es un momento claro que padre que eso exista y ya o sea como que no fue el momento en el que dije yo quiero trabajar con ella o quiero ser como ella o quiero hacer lo que ella hace pero me acuerdo que se fueron a jugar y yo me quedé atrás como wow y ya las alcancé claro claro este y luego desde ese entonces se imponía porque era la villana ándale entonces María María Joaquina no decías quiero ser su amiga que quiero María Joaquina pero pero también no puedo dejar de verte ajá sí 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 y y entonces pues durante todo el el rodaje yo intenté como mantener la situación como muy cool muy muy pues o sea como de iguales como para poder actuar con ella y pues que se sintiera que era era mi novia y ella pues muy generosa y buena onda también muy a lo que iba muy profesional o sea se le siento que con pocas personas he trabajado en donde es tan palpable su experiencia sí puedo entenderlo este como sabe muy bien lo que está haciendo como que yo siento que yo apenas estoy como ok entonces cuántas personas dentro de la cámara es esta y como que ella sabe sí 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 y le es ya una segunda naturaleza o sea y aún así me imagino obviamente es una pregunta que tendría que ser más para ella pero me imagino que encontrar su voz también debe haber sido complicado o sea sí ella trabajó con Ascur que era que es este psicólogo que trabaja en Barcelona con quien hicimos este proyecto en 2013 que es oralizado y él baja su resonancia al pecho para saber que está emitiendo sonido entonces cuando haces eso va tu voz se altera y y práctico con él ese trabajo de las vocales y la resonancia y también las consonantes como él las aprendió a decir claro y estuvo entrenando con con él porque también está un point o sea está un point pero justo o sea incluso ella siendo una un pez en el agua claro que de pronto seguramente tiene estas cosas de ah pero tengo que aprender esto y a ver yo de algo que tengo pavor es hacerme muy grande en esta industria de edad y y que algo me haya funcionado y casarme con eso es un gran peligro claro y siento que ocurre mucho mucho y como no o porque es una industria muy difícil en donde dios mío si algo te funciona como que entiendo la cosa de agarrarte y no solo tú como actor pero está el productor y está el director que dicen ah me gustó mucho lo que hizo el tal vuelve a hacer claro vuelve a hacer y siento que hay carreras que que pues se quedan así ¿no? y me parece que que lo que Ludvika hace es súper valiente y y porque además o sea siento que es un un brinco al vacío el ok este voy a interpretar a una sorda profunda organizada si este si teniendo una sensibilidad hacia hacia la sordera tiene ella tínitus y tiene y y se considera hipoacústica entonces también o sea como que tiene no es sorda profunda pero Diego y Luis bueno todos queríamos que que se sintiera representación en la película entonces tampoco era como que cual una persona oyente pudiera interpretar a un sordo si también hay que buscar que fuera personal para la gente si ok pero aún no siendo sorda profunda interpretarlo siento que es un acto de pues mucho amor al arte y y valentía si y en efecto ella tiene mucho talento porque lo hace increíble lo hace increíble lo hace increíble y aparte me encanta también porque también escuchas hablar de pronto de muchas actrices especialmente de pronto las que vienen de escuela de televisión el todo el tiempo quieren estar perfectas o sea el maquilladísimas el rule o sea que es como estás eres homeless y por alguna razón estás peinada con tenaza porque pasa y a mí me encantan las actrices que dicen si mi personaje requiere esto de mí yo hago yo salgo así o sea eso me parece fascinante que se pueda dejar un poquito la vanidad porque no todo el mundo lo hace no todo el mundo lo hace y no siempre lo puedes hacer tampoco y no siempre lo puedes hacer me queda muy claro y yo creo que si ella hace personajes muy variados y te puedo entender en lo que decías porque yo la he tratado mucho como periodista a mí me ha tocado entrevistar a Ludvica desde que yo tenía 22 años probablemente porque pues ella siempre está entonces le toca entrevistarla mucho y es de esas personas que mi Cecilia Suárez también Ceci Suárez y Ludvica son de estas personas que cuando te mandaban ya no hago eso pero cuando me mandaban entrevistar era de ok ok porque imponen o sea son personas que imponen mientras que hay gente que es facilísima o sea que llegas y dices ay esta persona hasta siento que es mi mejor amiga desde el segundo uno y hay gente que dices ay caray ok venga entonces sí puedo entender y puedo entender el siento que estoy siendo tontería siento que estoy siendo torpe sí no 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 te cuento pero sí como que es como como ya Adri ¿por qué? super si lo puedo entender este la escena que hicimos en la que estamos juntas en la cama que dura dos segundos y y termina no yendo sobre dos chavas teniendo sexo va de otra cosa pero yo estaba muy nerviosa y entonces bueno las dos estábamos muy nerviosas al principio del día que siento que un poco cualquier escena de cama forzosamente te provoca por supuesto sí yo creo que y yo o sea íbamos descubiertas entonces este y no y como que yo sabía que era probable que me viera y ya habíamos dicho que estaba bien y pero nunca lo había hecho entonces estaba yo con la bata y casi casi temblando o sea estaba como bueno entonces ¿qué va a pasar? entonces ¿quién se va a quedar en el set? y oye Diego y entonces como que Ludvica vio que a mí no se me estaba pasando los nervios y tomó control del set y dijo Diego tú quédate aquí y empezó a decir cómo y a mí me dijo tú te acuestas acá yo voy a hacer esto y y con mi pelo te voy a tapar acá si se ve esto todo bien y y y sale una escena súper bonita a mí me parece muy interesante que ahora exista este este puesto que creo que no existía antes que es como coordinador de intimidad que me parece muy importante por justo lo que estás diciendo o sea creo que esas escenas son complicadas y siento que que tengas a alguien como baja poniéndolos todo como tranquilizándote creo y haciéndolo lo más seguro y lo más amoroso posible dentro o sea creo que creo que sí es importante ese puesto que creo que no existía es un poco complejo esa esa posición ese nuevo puesto súper creo que es necesario pero también siento que viene más bien para que se defiendan las demandas también puede ser 100% puedo entender esa otra parte claro y entonces como que hace más homogéneo la manera en la que se puede hacer esas escenas todo bien solo me parece que no va solo por el lado sí que tiene un lado A y un lado B eso lo puedo entender también sí que bueno está bien mientras ayude al lado A pero exacto y otra cosa que me parece me parece impactante de la película y me pasó también con otra mexicana pero no me sé el nombre pero es una película de terror en la que el protagonista por cierto es estoy fallando muchísimo con los nombres pero pero no se me olvidó por completo pero a él lo que le pasa es que lo maldicen ok y la maldición implica que va a ir perdiendo los sentidos gran película mexicana está en Netflix sí mexicana el postre es como una vela derretida como una se ve como una calavera entre la entre la cera pero es como una vela derretida y en realidad no es de fantasmas y así es nuevísima es de 2023 2024 el actor es que el actor aparte también es muy famoso y me encanta como actúa ese señor esa señora no está tan de casualidad viste la nueva de Regina Blandón que se llama Firme Aquí me lleva es que tú viste Firme Aquí ese es Leortis Gris no el que sale del hermano de Regina Blandón en esa película no la viste tú de pura casualidad no 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 empieza con Harold Torres Harold Torres oh no sé cómo llega él pero sí Harold Torres Harold Torres sale del hermano de Regina en Firme Aquí y es el protagonista de esta película que no me voy a acordar ahí sí el nombre de la película va a estar cabrón que me acuerde pero lo mal lo maldicen porque es un fotógrafo tipo Jake Gyllenhaal en la película de Night Roller como que es fotógrafo de la alarma ok y se acaba metiendo en un pedo y lo acaban maldiciendo y el tema es que empieza a perder los sentidos y el gran terror de la película porque de verdad a mí me provocó mucha ansiedad de esa película es el enfrentamiento de él contra de pronto ya no oigo de pronto ya no ya no vuelo de pronto ya no hablo de pronto ya no veo y de algún modo todo el silencio sin absolutamente en un tono muy distinto pero es es muy real y creo que es muy potente el miedo de Miriam y que se lo explica en algún momento de mi miedo en realidad es que estoy de luto por la vida que tenía hasta ahorita que ya no voy a tener y es un miedo que absolutamente podemos sentir vivir no viene de un lugar de me van a abducir los ovnis ya sabes o sea esta cosa que de pronto es ah sí pero cuándo va a pasar esto es esto es una cosa que pasa que vaya mi papá hace poquito le pasó él no se había dado cuenta pero un día va con un doctor a otra cosa o sea le iban a ver un raspón de rodilla no lo sé y el doctor le dijo si sabes que no oyes de un oído mi papá ¿qué? y nada no oyes de un oído no te habías dado cuenta de mi papá ya lo operaron ya oye otra vez resulta que era operable pero ni siquiera se había dado cuenta híjole ok está bien difícil ok ok porque aparte fue una operación complicada porque se complicó por otras razones entonces él entró también a su operación del oído y se acabó complicando por completamente otras cosas entonces también acabó siendo como más preocupante lo otro que percelo del oído entonces también ya se me fue un poquito ahí el tema pero lo curioso es que mi papá ni siquiera se había dado cuenta y estaba francamente sordo sordo de un oído o sea tampoco no sé cómo se dio cuenta honestamente y porque es paulatino y si porque es chistoso que como lo oyes de los dos o sea sintiendo el porqué de pronto dices ay pero yo escucho sonidos pues si no más que de un solo lado la realidad es que es una cosa que pasa y que es si honestamente es terrorífico pensar en cualquier cosa que te haga no ser la persona que eres actualmente o sea yo siento que es la universalidad de la película del tema o sea bueno es que siento que o sea el tema es el es la pérdida de oído pero es el duelo es el duelo exacto y y bueno o sea cuando perdemos a alguien cuando pasamos por un duelo dejamos de ser nosotros mismos claro se afecta la manera en la que nos relacionamos con el mundo y la manera en la que nos relacionamos con el mundo es lo que crea nuestra identidad es el quien eres o sea es muy fuerte la escena de Miriam rompiendo sus discos porque el darte cuenta de lo importante que es para ella la música y que se tenga que despedir de la música ella va a seguir en este mundo la música ya no para ella ya no es potentísimo o sea es una cosa que es como ay cómo se va describiendo cómo no sentirías eso como el golpe más grande de tu vida o sea cómo superas un poquito eso a mí la escena que siempre me hace llorar es cuando o mío babino caro siempre siempre lloro ahí es como raro porque soy yo pero pero al mismo tiempo es Miriam y me da mucha como ay es muy fuerte como ver a Lola dormida al lado y ella con la música todo volumen y despidiéndose también de de lo que tanto le gusta sí es una cosa muy cabrona la verdad sí es una cosa muy cabrona y ahora dime una cosa una vez que estén la película creo que estrenaron en Festival de Morelia ¿cierto? ahí fue su primera estuvimos en diferentes lugares mientras nos fuimos bueno Diego y Ludvika se fueron a Varsovia ese fin de semana yo me fui a Brasil a Rio ah ok 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 y después estuvimos en en Morelia en Londres y Diego se fue a dar la vuelta a muchísimos lugares a Eslovenia a India donde tuvimos una mención ah no manches o sea ya la presentaron everywhere hemos estado en muchísimos lugares este en Australia en Miami en ahora en Washington ok hoy en Camino Acá me enteré que vamos a estar también en Amsterdam o sea sigue o sea un festivaleo un festivaleo festivaleo tremendo y ahorita además está en Prime para los que no tenían idea la pueden ver en Prime pero a mi pregunta en realidad venía con respecto al recibimiento porque creo que de entrada a ver es una ópera prima o sea el mero hecho de que Diego se esté aventando a esto es al final una novedad para él que podría salir bien o podría salir mal y resulta que el recibimiento es increíble premiados en Morelia tú estás nominada en Ariel o sea es una cosa vaya que se ha recibido grandota o sea se ha recibido con muchos abrazos muy grandota este a ver qué pasa pero o sea el año pasado me gané pues dos premios de mejor actriz uno por emboscada que era otra que ya había hecho y la semana siguiente me gané el ojito de Morelia y ahora el de Morelia creo que sepas que grité o sea cuando me enteré salí del cine y me enteré creo que vi twitter algo vi pero fue de o sea literal me dio muchísima emoción yo te juro sentía es que siento que sí siento que sí siento que sí gané porque no me llaman entonces pues como que o sea me fui a dormir y fue pues bueno igual y no gané a ver quién ganó pero no se me iba y en la mañana es que siento que sí gané pues quién sabe pues ya ya no me llamaron o sea las doce y me fui a hacer unas cosas y de repente este Diego me empezó a marcar ¿dónde estás? y yo aquí en el departamento este ¿qué pasó? me dijo ve ve a tu casa agarra algo de ropa y regrésate a Morelia ah ok aquí aquí a la vuelta y yo ¿cómo? ¿pero por qué? pero además yo traía esto en la cabeza pero no pero como que era era tan grande que no no me engabía claro claro y yo ¿pero por qué? este ¿ganaste? le dije ¿ganaste? ¿quieres que vaya por tu premio? por supuesto pero de repente no me callé por supuesto que voy por tu premio y digo este pero casi casi ¿qué quieres que me pongas? ¿sabes? sí sí me dijo no tú tú vete a Morelia y yo ¿pero gané? vete a Morelia y yo dime Diego ¿gané? porque ni modo que me vaya a Morelia si no gané y además ¿qué me voy a poner si gané? ¿qué me voy a poner? me dijo no te preocupes porque te pones ve por por lo que sea y vete hay una sorpresa para ti y yo así desde desesperación es tu premio Diego ¿eh? que te vayas ya ok y este y pues ya le hablé a a mi mamá y me dijo por favor déjame te acompaño y a Matías este ajá y y Mati manejó rapidísimo y y fue muy especial sí qué bonito llegamos ya cuando la ceremonia había empezado este como dos premios más y ya me dieron el el mío no manches qué emoción qué emoción a mí me da mucho gusto justo porque pues sí mucha gente te conocemos del teatro y lo que estabas diciendo muy al principio como encontrar esta sinergia y poder saltar de teatro a cine a tele que no todo el mundo lo logra y que al final no es fácil y verte triunfar tanto en una película me parece una cosa brutal o sea creo que es la razón por la que también me emocioné mucho porque es como ay es una persona que es un bicho de teatro un bicho de teatro ganando el premio en Morelia o sea es muy emocionante gracias sí es muy emocionante todo esto es es un poco surreal sí sí está siendo un poquito surreal sí como sabes como que se siente como que he trabajado muchísimo muchísimo así de por muchísimos años y de repente todo está como y quiero recibirlo todo pero también quiero poder este solo que de repente agarro una velocidad sí 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 que empieza a ser difícil de digerir sí y lo quiero lo quiero venga más de esto por favor o sea y quiero seguir trabajando y seguir haciendo mis propios proyectos y estoy comprometida con seguir acortando la brecha entre el teatro y el cine poner mi grano de arena para que exista no como si fuera mi responsabilidad o sea sí 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 lo que más es de su esquina ajá hablar de temas que me importan dejar de quejarme de de las cosas que me molestan de la industria y hacer mi parte por cambiarlas este pero de repente estoy viendo resultados después de un rato de es que vaya me ha ido bien pero pero ahorita es como como si hubiera entrado a otra escuela como otro escalón y y me siento preparada sumamente agradecida sí 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 lo puedo entender porque yo el otro día le decía a un a un amigo yo ahora que también cambié un poquito en otro escalón dejé mi profesión a un lado para entrar a profesión tatrera y yo le decía me preocupa no estar disfrutando del proceso ándale porque lo estoy recibiendo todo tan de golpe y tantas cosas que no sé cómo reaccionar forzosamente lo quiero hacer bien lo quiero hacer bien exacto lo quiero hacer bien que entonces me preocupa que me gane la preocupación y que entonces ya no disfrute del proceso porque aparte ese proceso se vive una sola vez en realidad sí sí te quiero confesar que cuando me dieron el premio en Morelia como a los cuatro días me dio mucha confusión no entendía como la dicotomía de que algo estaba muy bien pero al mismo tiempo yo sabía que ya no tenía proyecto con que cerrar el año entonces qué significaba el premio claro bueno es una escultura de Javier Marín entonces tal vez tal vez la pueda vender si me quedo para la renta pero como que esta cosa como que hay mil chips como que te tienes que vender con altura te tienes que vender como si ya estuvieras ahí y es como no o sea todo es así y ahorita estoy un poco más preparada siento porque sí creo que esto se vive solo una vez y aún si me volvieran a dar otro premio o me volvieran a nominar ya no es igual ya no es igual y entonces lo que estoy intentando hacer es no querer no ser yo como que al contrario en vez de querer como sí véanme soy la gran estrella de cine siempre pretenderse de esto ajá como que incluso hasta en la ropa como como que hoy decía bueno esto no esto fue demasiado lejos pero pero un poco como pues yo yo desde donde de verdad estoy sin porque eso me ha funcionado claro entonces sigamos con eso claro y me gusta que abrazas tu rareza y de hecho me gusta que abrazas tú que siempre te has dicho una persona rara de las últimas obras en las que te vi que además me gustó mucho que fue en el Foro Shakespeare y no era la obra más publicitada en periférico ya sabes o sea era huevos en Foro Shakespeare y siento que era la epítome de Adria abrazando su rareza sí sí libre 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 disfruté mucho de tu personaje gracias creo que en México no tenemos forzosamente la palabra quirky pero era quirky así sí y luego a mí me cuesta trabajo eso porque tampoco siento que soy quirky enough como para venderme como quirky entonces y esa idea de que me tengo que vender por un rato lo intenté y quise como bueno soy fabulosa o luego soy muy sonriente no la verdad es que soy bastante oscura de repente o sea entonces ahorita ya estoy navegando con bueno pues esto es que soy y a mí me cae bien cómprame si te funciona sí y si no lo entiendo de verdad que sí todo bien a mí también me pasa y es una cosa muy chistosa pero gente que que conocí por ejemplo y voy a poner el ejemplo muy claro porque lo tengo muy claro en mi cabeza pero con Mabel Cadena que yo llevo conociéndola toda la vida es más trabajé con ella en un cortometraje la he visto en obras de teatro y bla y de pronto justo empezó a ser una gran actriz de cine que qué bueno porque se lo merecía es una actriz actrizaza pero a la vez en Cartier y bla bla y luego me la topo y ahora hasta siento como ay y la veo además en hermosa porque ahora ahora la ves le brilla la piel y está vestida en la perfección y todo y no es hasta que te la acercas y ella te saluda que digo es la misma Mabel de siempre o sea ya en el momento en el que tenemos ese contacto hola porque Mabel te la saluda con mucha emoción y súper linda y súper cálida pero como que cuando la veo todavía de lejos ahora me provoca como una sensación de ay ahora es la Mabel de Wakanda Forever la Mabel de los súper outfits y ya en el momento que saluda digo ay es la misma Mabel de siempre que tonto es la misma Mabel de siempre pero ahí es ahí eso lo entiendo perfectamente esa dicotomía como de como del el ser estrella y seguir siendo Mabel ahora tengo que ser diferente para que esto siga sucediendo bueno pues sí vayamos por la ruta de que ser uno funciona y a ver qué pasa y a ver qué pasa pero por lo pronto mire también regresando al teatro que espero que nunca dejes el teatro de verdad de verdad de verdad gracias pero también o sea también de las últimas que te vi con sentimiento es que qué brutalidad también el estar ahí compartiendo escena con Juan Manuel Bernal y Mariana de Tavira y Daniela Schmidt o sea de de voltear a ver ese elenco y era de qué es este de hecho cuando literal cuando anunciaron el elenco fue de esto no puede ser cierto o sea esto parece fanfic literal parece fanfic o sea de cómo sacaron este elenco sí increíble sí Mariana de Tavira es espectacular todos todo ese equipo es espectacular de verdad que sí este trabajar con Arturo Barba después de que había sido mi productor en varias obras de teatro este gente que admiras desde siempre Juan Manuel Bernal Alejandra Raluy Daniela Schmidt Poncho Borbolla poderte reír ahí en los camerinos y se hizo una compañía muy muy linda muy linda y después vaya estuvimos en el teatro de la ciudad y ahorita regresé al teatro o sea la última vez que estuve ahí fue haciendo consentimiento y ahora regresé con la proyección de de todo el silencio ah qué bonito sí también eso que se haya presentado en México en un teatro sí 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 está cañón está cañón es muy bonito sí seguir haciendo teatro y y fíjate que me gustaría encontrar más teatros latinoamericanos con los cual resuene o sea dramaturgos o o viajar a dramaturgos y ah bueno eso también ajá sí bueno si tú lo dices ya que lo pusiste en la mesa vos vamos a Chile sí pero como que me falta eso es muy cierto sí como que la mayoría de los textos que he hecho han sido eh anglosajones o bueno Chejo y no he hecho Shakespeare pero quisiera hacer textos de de dramaturgos latinoamericanos necesito necesito empaparme más de eso tengo que confesar que que no siempre siento que me hablan a mí sí puedo puedo entenderlo puedo entenderlo y al mismo tiempo hay otros que son también muy muy universales o sea yo pienso por ejemplo yo adoro el trabajo de Sergio Blanco por ejemplo ajá y siento que cuando lo han traído a México lo han regionalizado muy bien o sea la última es creo que fue de las últimas no bueno no ahorita hay una de él que se llama Cassandra yo no he visto esta en el CCB vamos 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 pero la anterior creo que fue Tebas Landa ajá y justo encontraron la manera de suceder en el Foro Shakespeare después creo que cambió de teatro yo la vi en Foro Shakespeare pero metieron hasta ahí tal y en el rollo o sea tú ibas y sentías que fue una obra creada para Foro Shakespeare claro sí y no tenías idea de es de un autor uruguayo sí y que la original sucedía en Uruguay ajá muy bien logrado el que te hablara a ti muy bien logrado sí 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 me gustó mucho la disfruté mucho esa sí pues sí quiero indagar más ahí y quiero hacer más cine ahorita tengo un proyecto con Ana Cuffer Enrique Singer y Elsa Reyes para cine es muy bebé tal vez ni siquiera debería hablar de él pero eres tú ajá ajá se me olvida que estás grabando ajá ajá pero como estamos en un cafecito aquí sí este que queremos hacer cine igual como en esta idea de hacer cosas un poquito en donde esté la teatralidad en el cine y y atreverme a crecer porque pues ya estoy grande ahí no no o sea o sea como que por mucho tiempo no te no te pasa claro que me pasa por supuesto que me pasa chiquito y después como no ya ya es hora o sea ya es hora ya y todo sucede al mismo tiempo o sea hay días en los que te sientes muy chiquito yo todavía hay veces que pienso ay ayer fue prepa ayer fue ayer ajá y hay veces que digo y todavía me puedo pelear ya soy muy adulto ya ya muy ya no me queda andar llorando por esas cosas ajá sí 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 el otro día me peleé con con mi mejor amigo yo decía te estás teniendo un proyecto de secundaria y tu edad ya no te lo permite al mismo tiempo es como no sí mi edad me lo permite porque al final le dan solo un número pero yo sigo siendo esta persona sí que perdón pero yo todavía no sé tener mi edad y no sé cuándo sepa no sé si algún día llegas a saberlo eso es un engaño de los papás los papás hacen creer que ellos tienen el control de su edad y seguro les quiere cierto no pero yo no sé cómo mi mejor amiga siempre ha dicho que cuando nos llevamos desde hace mucho tiempo desde la universidad y ella siempre ha dicho que toda esta gente que vio crecer me dice yo no yo no te puedo ver en realidad como la persona que eres de tu edad para mí todavía eres la persona que conocí cuando te conocí y te veo jugando a o sea todo el tiempo es como y es Iván mi amigo de la universidad jugando a ser adulto y ser profesionista y ser de tal edad o ser productor o lo que sea pero para ella es como no no tú tú también eres ese niño en mi cabeza eres ese niño que está jugando a y yo a veces me siento así es como de y no solo en tu cabeza a mí también yo a veces digo como no 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 para mí esto es un disfraz o sea yo todavía tengo un disfraz puesto sí que es como síndrome impostor de edad siento que no es forzosamente yo peleo mucho con el síndrome del impostor de hecho siempre he dicho que el impostor es mi roommate yo vivo eternamente peleado con el síndrome del impostor y se siente muy distinto porque lo de la edad no es no es forzosamente como que siento que el síndrome del impostor sí provoca como ansiedad y como el no lo voy a lograr y como el me van a descubrir hay mucho de me van a descubrir ajá uy cuando justo cuando entré a Netflix yo vivía lloraba literalmente lloraba pensando me van a descubrir van a descubrir que en realidad no no sé ser lo que digo que sé ser no lo de la edad es más es menos abrumador es menos es menos frustrante es más como una cosa de ay que raro que extraño que como o sea el otro día estaba pensando yo tengo yo tengo canas en la barba que en realidad es de hace ya mucho porque es una cosa de mi barba que decidió que me iban a salir canas solo aquí ajá y el otro día te lo juro llevo un rato pensando debería pintármelas porque yo no soy la persona que tiene canas en la barba no en la vida real de acuerdo pero pasó hace muy poco te lo juro llevo una semana mi mamá lo puede corroborar porque le escribí para decirle con qué me pintó la barba porque me veía al espejo y decía no yo todavía no soy esta persona todavía estoy lejos de esta persona yo todavía como burritos de luxo yo no puedo ser esta persona o sea necesito pintarme la barba pero no es no es frustrante y no es ansiedad es más como esto es muy raro un poco más con esto otro y creo que una vez mi cuñado me dijo que la autenticidad era seguramente estoy parafraseando y voy a arruinar lo que dijo pero era cada vez parecerte más a quien crees que eres ay eso es muy bonito eso es muy bonito sí 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 siento que sí o sea es como hacer ese trabajo por ser quien crees que eres sí 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 y ese quien crees que eres justo no creo que pertenezca a un número pero entiendo entiendo lo que dices no ni a la visión de los demás ni a la visión de los demás por supuesto es tuya exacto y pues si tú no te identificas con eso no te identificas con ese punto exacto exacto pero también entiendo lo que dices porque al final como actores sí me queda muy claro que ustedes también batallan contra un perfil ay sé qué que es punto y aparte pero pues al final del día el perfil existe cuando están haciendo un casting cuando están buscando un personaje cuando no yo creo que en México se debería de vetar en Estados Unidos no puedes decir tu edad ¿en serio? sí o sea es meramente como te veo lo que me dice tú ¿cuántos años tienes? lo que veas lo que te doy pues sí pues ¿por qué quieres saber cuándo nací? claro ¿de qué te sirve? ¿de qué te sirve? claro y a mí eso me choca porque bueno como que en teatro tengo un rango más amplio para actuar porque pues se puede pero de repente en cine ya bueno ya super estoy diciendo que me veo más grande de mi edad no me veo más chica que mi edad tú todavía eres muy chiquita en realidad sí me veo más chica que mi edad pero entonces me llaman a personajes de mi edad de verdad y es como no pues es que estamos buscando a una señora pues yo tengo la edad ¿cuándo no me llamen al casting? a mí me está pasando ahorita porque justo estoy produciendo una obra en donde hay un personaje como mamá joven entonces la estamos como pensando en en sus cuarentas inicios de cuarentas quizá y justo es muy chistoso empezar a ver actrices y perfiles que tienes en la cabeza y decir ay es que si es de la edad pero se ve 10 años más chica nadie le va a creer que es mamá o sea incluso gente que me dice ay tal actriz tiene la edad y yo tendrá la edad pero yo la veo como mi hermana chiquita ¿de qué me hablas? y tal vez te funcione alguien de 50 exacto porque tiene que ser por el número no es una mamá de un niño de bueno otra vez de un adolescente de un adolescente pero si es muy chistoso que es como en realidad no te puedes guiar por la edad que tiene alguien entonces yo en todos los castings es que aparente tal exacto porque pues no la edad de nada me sirve o sea es una cosa muy bizarra y muy tonta y lo mismo en realidad con la raza la orientación o sea todas estas cosas que por qué las involucramos en un casting en uno de los castings que me llegó una persona especificaba el color de su piel y yo decía ¿por qué? o sea no sé no sé por qué se vio impulsada a decir este es mi color de piel porque es como nunca en la vida escogería yo una persona pensando en eso o sea yo iba a escuchar como cantas no iba a fijarme en realidad en absolutamente nada más pero lo puso en su currículum bien en su currículum y es como bueno antes yo usaba me pareció muy fuerte me acuerdo que también ponía el color de mi piel me parece me pareció te lo juro porque aparte no lo leí en otros currículums honestamente fue sobre el de ella y me saltó mucho y me pareció muy fuerte además o sea fue como ay qué raro que en su currículum venga su color de piel o sea es como wow bueno pero eso es muy bueno que te salte porque habla de los tiempos que están cambiando con suerte exacto sí con suerte y mucho trabajo con suerte y mucho trabajo con muchas generaciones que es lo mismo que decías de involucrar teatro y cine y hacerlo todo un poquito en tomar a tiempo sí sí y con el fin de de celebrarnos más y no sé estar más unidos en vez de andarnos ahí dividiendo para sentirnos mucho sí el estatus totalmente oye voy a pasar a mi siguiente sección pero antes en lo que encuentro las preguntas que me saco del ano recuerda si querés venos recordando dónde ver todo el silencio todo el silencio lo pueden ver en Amazon Prime desde ya y ahorita gracias a nuestras seis nominaciones al Ariel y al Festival Mix tenemos algunas funciones en la Cineteca del CNA ay eso es muy bonito lo sabía sí sí están en la Cineteca ay qué chingón me da mucho gusto de verdad me da mucho gusto gracias antier Diego me dijo voy a la Cineteca ¿vienes? y yo ay no sé si lo voy a lograr ¿con quién vas? ¿con tus alumnos? no voy solo está bien luego vamos ya fue la de la Cineteca de nuestra película ok entonces preguntas que me saco del ano son diez preguntas ya un poquito más random la uno tu miedo irracional ay es que estas cosas luego sacan partes de mí que no quiero mostrar el miedo irracional puede ser de verdad el miedo más pendejo que tengas o sea el ay qué oso que este es mi miedo pero no tiene que ser algo muy bonzoso mi miedo irracional este creo que no tengo ay qué aburrida pero es que siento que eres una persona racional seguramente tus miedos y los que estás pensando vienen de un lugar muy racional sí como que pienso caerme de un avión y la verdad es que cada vez que el avión se vuelve se empieza a mover es como venga ese para mí a mí la turbulencia en el avión yo tengo que pensar imaginarme que estoy en un camión y que en el camión se sienten los baches y entonces pienso es un camión y son baches es un camión y son baches es un camión y son baches para tranquilizarme porque si no si pienso estoy en el aire y esto es turbulencia es aire moviendo un avión es lo que sería entonces no estoy es un camión y son baches es un camión y son baches así estoy en mi cabeza yo empiezo a pensar como tengo problemas con alguien no con todo estoy bien este venga písalo no le debo nada a nadie a mí me da la experiencia volar en avión me parece terrorífica todo el proceso o sea de llegar al aeropuerto y pasar por una seguridad y que te olfatea un perro y luego subiste un avión una lata en el aire es rarísimo y es terrorífico y es horrible porque es un paso necesario para llegar a un lugar hermoso o sea es como todos los lugares que quieras conocer que van a ser hermosos y una gran aventura no tienes dota más que pasar por esa situación culera de volar en un avión pero a mí me estresa de chiquito ni siquiera dormía o sea si mis papás me decían vamos a ir a Disney era ay que emoción Disney pero una semana antes era no puedo dormir porque me voy a subir en un avión no me parece como super mágico estar viendo en las nubes no no yo no veo hacia afuera me da mucho miedo de hecho odio sentarme en ventana odio que me pongan en ventana y si me ponen en ventana cierro la ventanilla porque no me gusta ver hacia afuera porque me me gusta imaginar que no estoy en el aire como no lo entiendo creo que tiene que ver mucho con racionalidad pero claramente yo no entiendo de física de nada entonces mi cabeza no cabe no cabe la posibilidad de que algo así pueda estar en el aire no lo cabe o sea pesa toneladas como vuelo y todas estas personas y todas estas personas y estamos además 30 asientos rapidísimo y estamos sobre el mar en un mar que es solo mar porque cuando vuelas te aventuras a pues si estás pasando por abajo no hay otra cosa más que mar por kilómetros y kilómetros y kilómetros entonces si pienso en todo eso me estresa me estresa mucho y abrir la ventana y ver no ves es solo recordarme eso que estoy en una tierra absolutamente inhóspita en la que yo no pertenezco o sea es esto que está sucediendo no debería estar sucediendo las reglas del universo dicen que yo no tendría porque está pasando a esta altura en este lugar entonces yo tengo que cerrar la cortina y pensar estoy viendo una película estoy en el cine o estoy en un camión no me gusta pensar estoy en el aire pero creo que tiene mucho que ver con no lo entiendo sí pues es que lo que no entendemos asusta asusta ajá sí 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 y ese fue mi miedo irracional y yo creo que de verdad no tengo o sea me podría inventar uno pero pues no no se vale se vale mil por ciento ok dos tu celebrity crush de infancia o sea bueno más bien tu primer celebrity crush lo diga paleta este bueno Simba el que hacía de Simba no tienes idea cuántas personas dicen o Simba Mufasa en esta pregunta no tienes idea sí sí me parece divertivísimo divertivísimo o sea que hace poco me salió un reel en Instagram que el que hacía la voz de Simba grande es el mismo de Toto el que canta África no manches de verdad wow tengo que chequear si es verdad pero pero wow ajá wow y yo he hablado mucho de Toto esta semana ah sí muchísimo porque como los anunciaron para el corona ajá no sabía vamos pero me parece muy chistoso porque yo solo sé que cantan África y ya bueno hay como dos que seguro que también cantan Rosana ajá sí 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 pero me parece muy chistoso porque la gente es como viene Toto y es como ok pero que cantan además de África bueno eh cantan la de ok si me canta Hakuna Matata voy a estar feliz de ir sí ok me encanta de verdad no quiero si ya la felicidad que me da cada quien contesta Simba Mufasa o sea es lo estoy está esperando por favor contesta esto ok tres que coleccionas híjole voy a así cero respuestas ah bueno tazas ya paré pero mientras vivía en Nueva York este tenía una muy amiga que que ya casi no nos hablamos pero mi amiga Alessandra italiana este que me regalaba tazas robadas de que ella iba al restaurante se llevaba la taza de que íbamos juntas y entonces ya este como que pagábamos y así cuando salíamos ya caminando me daba la taza pero yo o sea siempre era una sorpresa abre tu bolsa ya estaba ahí mi nueva taza jarro café y nada muy divertida eso me parece muy entretenido mi mamá tiene un amigo llamado Eugenio perdóname Eugenio super voy a ventilarte pero Eugenio poco a poco consiguió toda la vajilla de Samuels no llevando cubierto por cubierto plato por plato tiene hasta la salsera o sea consiguió toda la vajilla de Samuels no sé no sé pero era como o sea era su plan de vida o sea de voy a voy a conseguir la vajilla entera de Samuels y la tienen la logro wow de esas cosas sí la gente la gente o sea por qué no sé o sea no creo estas cosas o sea no llega a ese extremo para nada pero una vez tomé un curso con Patsy Rodenberg maestra de Voice and Speech en Londres y que habla de los tres círculos de presencia en actuación y me fui a tomar un curso con ella en Nueva York y una chava se puso enfrente y empezó a hacer el monólogo de Lady Macbeth oh wow bueno está bien no estamos en un teatro estamos en un teatro y este empezó a hacerlo así como súper diabólica y Patsy le dijo no 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 a ver otra vez y dijo recuerden esta es gente con la que comemos these are people we have lunch with vas y lo hizo como persona normal mucho más todos sí claro o sea como sí lo va a convencer van a matar a Duncan y y esto o sea cómo somos por ahí dicen que sí conocemos ahí a por lo menos dos asesinos este seguro claro o sea claro es gente con la que convivimos claro ahí sí es muy fuerte es muy fuerte perdónase Eugenio no sé cómo porque cómo acabamos comparándote con asesinos ok cuatro anécdota de la filmación de todo el silencio bueno lo de Diego cuando que tuvimos que arreglar los tonos este y hubo un temblor en una escuela de sordos y fue muy impresionante ver cómo se cómo se a partir de las luces saben que que tienen que salir este eso fue muy informativo y pero me gustaría dar algo divertido lo estoy haciendo fatal siento que no lo estoy haciendo fatal siento que filmar o sea porque hay muchas escenas que me parecen muy hermosas pero justamente en puentes peatonales y siento que filmar en el tráfico de la ciudad de México debe haber sido un poquito caótico sí porque gritar ¡está grabando! sí, sí, sí me encanta porque a ti te dicen como y nos ponían música como ve el paisaje hermoso y así me están pensando es como esta cosa debe ser sí había gente que veía que estábamos estábamos filmando y entonces gritaban y cantaban y ¿quién sale en la película? y nosotros ahí y yo llorando este el clásico que ve la la cama del noticiero y se para atrás a hacer ajá sí sí este pero sí ah bueno hubo un momento en el que íbamos a comprar una una canción este para la para una escena y y y entonces estaba muy cara y yo acababa de agarrar un proyecto y y yo pues estaba muy en mi posición de ok soy productora productora poderosa y entonces yo le dije a Luis no importa no importa ah porque Diego me llamó y me dijo ¿qué crees Adri? que pues no vamos a poder comprar la canción este ni modo y le llamé a Luis y le dije yo la pago yo la pago venga pero era carísima sí 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 puedo entender qué nivel de cara no 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 lo puedo entender yo alguna vez cotice canciones para un comercial y entonces grabamos con la canción en la fiesta de rap cantábamos la canción era era el himno de la película y al final en edición dijo Diego no queda para nada y yo vio vio y sí este una canción muy famosa y muy bonita pero que hubiera llevado la película a otro lugar claro y de verdad la gente no sabe eso pero cuando tú ves una canción siendo usada en una película en un comercial eso les costó híjole varios super sí no bueno pero además qué o sea qué diablos no así de que vi algo ya sabes después de 10 años de hacer teatro como que me quedé en un proyecto que me da algo ya me iba a endeudar que bueno el universo dijo no no arriba esta lección la tienes que aprender aquí mismo ok 5 obra para reír obra para llorar este de lo que sea verdad o de clásicos o de no no de la absolutamente de lo que sea simplemente una obra que te ha hecho reír mucho una obra que te ha hecho llorar mucho puede haber sido espectadora que la hayas observado como espectadora que la hayas hecho lo que tú quieras bueno yo me reí mucho con huevos sí sí había mucha risa con huevos y también cuando fui a ver la ternura me reí muchísimo el sentido de humor de Benjamín Khan comulgo mucho con él este sí este lo voy a dejar ahí sí él también está de acuerdo yo con la ternura también reí muchísimo y bueno también con un dios salvaje de carcajadas este pero bueno ya di tres y para llorar uff un montón voy a decir una que nunca he visto pero he leído muchas veces ok tú la has visto cuatro cuarenta y ocho psicosis de Sarah Kane la acabo de ver en la capilla puta qué poderosa qué cabrona ni supe que estaba uy la compañía que la hizo puro chavito tenemos el libro en la que la revean qué barbaridad qué manera de dejar el alma en el escenario de esas personas y duraron un chorro además estaban todos los domingos estaban todos los domingos en la capilla estuvieron como tres o cuatro meses no sé un chorro pero sí yo había leído es que es muy fuerte porque estamos hablando de el texto con el que Sarah Kane básicamente se despidió o sea ella se suicidó y es el texto con el que ella básicamente explica esto estoy sintiendo y por eso es que me voy a suicidar y en realidad ni siquiera tiene una narrativa es más bien como muchas viñetas son como poemas son como poemas y viñetas y híjole poderos poderosísima y lo que hicieron en la capilla de verdad es una cosa para aplaudir muchísimo 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 cuando salí de la escuela el monólogo con el que empecé a audicionar era de ahí ¿en serio? sí ¿gónale? sí y era fuck you fuck you fuck you for rejecting me by not being there sí bien intensa ay siento que te hubiera encantado verla con esta compañía me hubiera encantado bueno no de repente uno se mete en su burbuja y no se informa ya sé hay que ver a la calarre ver a la calarre sí no les pase lo mismo que a mí ok seis anécdota teatrera puede ser backstage on stage anécdota teatrera ok bueno pero esta creo que ya te la dije a ti a ver pero en Nueva York hice una obra en donde en donde era entré a una compañía que se llama Mind the Gap que es una compañía inglesa siento que un poco te como que tenían que justificar porque habían metido a una mexicana a la compañía inglesa lo entiendo perfectamente pero entonces como que hicimos una cosa de viñetas y y entonces era un viaje este de dos chavas era muy cómico que se empiezan a pelear en después de haberse bronceado cañón entonces estábamos pintadas de rojo 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 y entonces era como una corporalidad de y entonces empezamos a discutir y después como que nos empezamos a tocar y entonces nos empezamos a pegar y así pero era teníamos que salir después de ahí a la vida y entonces yo pues agarraba el metro toda vestida de rojo y o sea no te daba tiempo de pasar a no no sé por qué si era por prisa o porque no había un espacio bien en donde me pudiera sí como que se amontonaba y no me no me lograba quitar todo antes de meterme al metro y entonces estaba estaba toda roja y la gente me veía en el metro esta persona de florida como un palompa sí pero gran experiencia creo que esa no la habías contado no que yo la recordara no ok siete crece en la astrología cuando me convenga sí mucho cuando me convenga porque es muy cierto sí cuando me resuena como porque algo muy bueno va a pasar o porque alguien me hizo daño este y tengo que dejar a esa persona atrás o algo así pues venga pues sí pero no me guío no me rijo por ella ok ocho obra película o serie que todo mundo ama y a ti ay este ay esto es muy fuerte porque siento que que es un poco mala onda puede ser la cosa más o sea de que ciudadano que hay o sea obra película que para la gente es la big bang theory ay lo puedo mega lo puedo entender pero creo que esto hay un chiste que me divierte mucho de big bang theory que vive en mi cabeza sin pagar renta cuál porque el personaje de ella que olvidé por completo cómo se llama penny el personaje de penny dice que es vegano vegetariana y literal creo que en el primer episodio dice como este me parece un gran chiste y creo que fuera de eso nunca me logré reír con the big bang theory yo me acuerdo de uno en donde están como en la computadora y creo que este que la persona que está en la computadora no me acuerdo si era Sheldon pero dice este algo como saludos a los cuatro les mando abrazos a los tres algo así o sea como que claramente excluye a uno y entonces todos se quedan viendo como a ver a quién excluyeron y ya eso me dio mucha gracia pero si lo puedo entender como que siento que the big bang theory tiene a un público y es su público y no sé si a todo el mundo nos cae y a mí me da mucha hasta cringe cuando las frases se vuelven como de dominio público pero no sé o sea o ella la gente se dice basinga a mí me da como oh no digas basinga por favor no no haz eso no 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 te delates ajá no te delates así por favor no te delates así ok nueve ¿qué no comes? eh lácteos bueno no es cierto no tomo leches y como queso no como intento no comer cerdo soy una hipócrita termino comiendo cerdo I love steak I love steak I'm a vegan I love steak sí como todo pero siento culpa por algunas cosas ok pero en realidad es más por salud o sea no es una cosa de melindrosidad no para nada melindrosidad este es porque siento feo por los animales ah ok 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 es más comprensible que las cosas que yo no como que son porque iu ah no yo antes comía tripas este como que comer mi cosa favorita pero y me gusta hacerlo sin culpa pero no siento culpa de lo que de mi sino siento ay esto no no está padre hacerlo al mundo fíjate que yo tengo esta rareza en la que yo me gusta mucho el queso y como queso solo no lo como en su estado derretido me da mucho asco el queso derretido por la textura y es una cosa que mucha gente no entiende que todo el mundo es como como que no comes queso derretido no como queso derretido no lo como y acabo de ir a un restaurante italiano el mesero reía no me se reía de mi o sea él le pareció divertidísimo porque todos los platillos que se me antoja mal le preguntaba pero tiene queso derretido y él como como que no entendía hasta que le dije es que no como queso derretido y me contestó y que haces en un restaurante italiano y se empezó a reír y cuando me trajo mi comida me la dejó riendo o sea me la dio y me la dio y yo le parezco el cero uno más divertido porque no como queso derretido jamás me esperé que su respuesta fuera ser y que haces en un restaurante italiano y una vez mesereando una una señora me dijo este a ver pero bueno es diferente a tu historia pero me dijo te voy a decir lo que quiero porque siempre me lo traen mal y le dije y le dije ¿y por qué lo sigue pidiendo? y después fue como ay perdón perdón déjame profina lo dije o lo pensé ok la última canción para la regadera ay este la que se ve Wicked ay que bueno eso me da gusto si es el momento para beltear o sea como estoy aquí puedo absolutamente ser el feba por un momento ay si 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 yo siempre me meto a bañar obviamente con canciones de musicales todo el tiempo o sea ahora traigo pegada a una la amo con todo mi corazón de un musical nuevo de West End que se llama Two Strangers Carry a Cake Across New York ajá y la canción con la que abre el musical se llama New York ajá y me parece la cosa más divertida porque es como yo todavía no veo la obra pero ya leí mucho sobre la obra porque estoy sumamente intrigado por ella pero llega el de Londres o de más bien no sé si específicamente Londres de Inglaterra llega a a Nueva York y ahí lo recibe una persona que va a ser como su host en Nueva York y es súper amarga y súper agria ella y él está emocionadísimo porque está en Nueva York está así de que encandilado entonces toda la canción es una estupidez porque él se la pasa cantando de todo lo que le emociona a Nueva York pero todos son como los clichés y las falsedades que en realidad ni son ciertas y entonces o sea de que él ve un algo y dice como estamos en Times Square y ella le contesta no this is Queens y él awesome entonces toda la canción es así me parece brillante se llama New York búscala aparte la canta Sam Totti que me parece un actorazo y ahora me meto bañar por esa o sea es así de mi canción para ti es Alexa por New York me hace sonreír o sea me da mucha alegría porque siento que te contagia esta cosa como de ir para Nueva York por primera vez y estar en qué bonito eso como la ingenuidad la ingenuidad de llegar a Nueva York por primera vez ver tanta luz y decir esto es lo máximo ya después como que tienes que agarrar la onda de que Times Square no está tan cool que odias a los turistas porque van muy lento este pero yo siempre he dicho de Nueva York que es necesito ir siempre poquitos días porque a Nueva York se le acaba la magia muy rápido porque empiezas a verle las costuras por doquier y las hay las hay mucho entonces para que permanezca siendo una fantasía hay que ir de un fincito de semana a ver teatro pasarme la increíble regresarme a mi casa porque yo no quiero que Nueva York pierda esa capacidad de ser una fantasía y creo que tiene fácilmente la pobre o sea porque si es una ciudad en realidad muy complicada es muy hostil es muy hostil la manera que te tratan en los lugares es a Daniel Daniel siempre se molesta mucho cuando lo tratan mal gente de servicio o sea que francamente es grosera y siempre que vamos a Nueva York yo le digo Daniel hazte a la idea vas a ser maltratado vas a ser maltratado velo pensando de una vez no pasa nada o sea y si entras a un café te tratan mal entras a un restaurante te tratan mal alguien me decía hace poco porque son gente que no quiere estar en esos puestos claro o sea están ahí mientras tienen sueños diferentes claro y eso tiene su propia magia pero no pero por eso te tratan mal porque no quieren estar ahí y gente que odia como yo que le dije a porque lo sigo estudiando exacto y gente que odia a los turistas entonces claro que vas a la Starbucks que está en Times Square nadie ahí es feliz nadie te va a tratar con alegría por supuesto que no no ni las cucarachas ni las cucarachas pero bueno recuérdame otra vez entonces todo sobre todo el silencio y cualquier otro proyecto que tengas que venga que a cualquier cosa que quieras promocionar ahora es cuando y tus redes sociales gracias pues no se pierdan todo el silencio estamos en Amazon Prime y ahorita en la Cineteca y de futuros proyectos acabo de hacer una película que escribió Fernando Barreda y dirige Javier Velasco pero yo creo que sabremos más de ellas el próximo año más adelante y ya este vienen algunas cosas que también tomándome un poco más en serio y adulta y y así estoy empezando a gestionar pero cuando sepa más pues se sabrá más pero justo para que te sigan tus redes sociales y se enteren de todas lo que más uso es Instagram síganme ahí estoy como arroba Adri Llabres y a mí me pueden encontrar en todos lados como y Muni yo uso todas las redes porque soy la perra de las redes sociales o sea definitivamente son dueñas de mis las redes sociales y es y Muni y la tira B de vaca guión bajo M de mamá W N de Nutella Y y a la que la re lo encuentran como el guión bajo guión bajo aquel arre podcast en Instagram y el aquel arre guión bajo en Twitter y en el resto de lugares como el aquel arre entonces les agradezco que nos sigan en absolutamente todos lados para que no les pase como a Adri enterarse con esta psicosis 448 en México nos pueden seguir en el aquel arre se los agradezco mucho y se los dije al principio del programa suscríbanse suscríbanse a este su bonito canal puede ser en YouTube si no se están viendo en YouTube pero si nada nos están escuchando en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music en iHeart Radio donde sea que escuchen sus podcasts también se pueden suscribir también nos pueden dejar un comentario también nos pueden dejar una recomendación se los agradecemos muchísimo y si a ustedes les gusta el cine el teatro lo que se platicó el día de hoy además de que pueden ir a la canalera a ver el resto de las entrevistas que tenemos lo que también pueden hacer es mandársela a alguien que saben que les puede gustar para que esta familia siga creciendo le pueden decir oye tú viste la de todo el silencio en Prime si bueno mira escúchale lo que la actriz tiene que decir al respecto y le mandan el podcast y entonces así vamos a seguir creciendo se los agradezco mucho muchas gracias por estar aquí muchas gracias por estar aquí gracias a ti que gusto siempre verte hace mucho no venidas además mucho 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 no venidas de verdad que si 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 fui a tu casa a mi casa si no por pasar si y una vez antes en una oficina ajá en grupo de espasión grabamos en grupo de espasión si es que Adri si ha venido muchas veces solamente es más en video no habías venido habías venido solo en audio eh si en efecto no te había tocado video es cierto si pero me da mucho gusto muchas gracias por invitarme y amo mucho cuando vienes de verdad gracias yo también me encantaría que me invites más se te invitará más se te invitará más y muchas gracias por escucharte a tres gracias bye